Enfocarte es una iniciativa que surgió por idea de especialistas y directivos del Centro Provincial del Cine en Granma. En el contexto de la cita tienen lugar debates recorridos por sitios históricos, así como talleres sobre guión y realización. Yo espero que con la publicidad que han tenido las personas puedan conocer acerca de lo que nosotros realizamos, puedan conocer sobre estos proyectos que hay aquí en la provincia de Granma. Y sobre el taller espero aprender más con los talleres que vamos a adquirir, los conocimientos de guión, los buenos profesores que vamos a tener. El encuentro se prestigia con la presencia de personalidades como el guionista de cine y televisión Consuelo Ramírez y el presidente y vicepresidente de la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba, Lázaro Alderete y Johnny Llanes. Este encuentro tiene como objetivo incentivar la realización de audiovisuales mediante el empleo de nuevas tecnologías, lo cual sin dudas contribuirá al desarrollo de este arte en el país. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias. 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 Gracias.